Por suerte la vigésima primera la vamos a realizar el sábado 12 de julio a las 21.30 horas en Bomberos Voluntarios como venimos acostumbrando. ¿Qué van a presentar en esta oportunidad? Bueno, en esta oportunidad se van a presentar este grupo hermoso que ves acá, el grupo de pre-infantiles, después el grupo de infantiles y el grupo de adultos 2 de la Peña Estampas Nativas, el ballet Estampas Nativas también y en cuanto a canto va a estar Marcos Antunes que es un alumno de la Peña, después va a estar de 25 de mayo Sueñeros y el cierre también viene de 25 de mayo que son los sincopados y de Chivilcoy va a estar un grupo que se llama Quiero Retruco. ¿Cómo se están preparando ustedes para participar de la Peña? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Eh? ¿Cómo se preparan? ¿Hay alguno que quiera hablar? ¿Qué van a bailar en la Peña? Cuéntenle, a ver. ¿Qué van a bailar? El carnavalito. Vamos a bailar un carnavalito. Ajá. ¿Y qué más? Ellos hacen, esta Peña ellos los pre-hacen un cuadro colla. Ajá. Sí. Bueno, ¿hoy están entusiasmados? Sí, hoy han faltado, bueno, por ahí están llegando, pero son muchos más que los que ves acá. Son alrededor de 30. Sí, ellos vienen con muchísimo entusiasmo, les encanta. Bueno, Silvina, ¿y va a haber algo para comer? Sí, la cantina esta vez va a estar a cargo de la comisión de padres de la Peña. Así que, bueno, como siempre, vamos a tratar de que todos colaboren, porque es el dinero para la vestimenta de los chicos y de los grandes, para el calzado. Sí, porque acá en esta Peña nosotros les brindamos todo lo que necesitan para bailar. Y, bueno, te cuento que las entradas y las mesas anticipadas van a estar en venta acá en el local de Pellegrini 1064, hoy hasta las 10 de la noche y mañana de 6 a 10 de la noche y el sábado por la tarde de 2 de la tarde a 5. ¡Gracias!